Las ventas por internet son la gran protagonista del nuevo siglo. Hoy, todo, absolutamente todo, se consigue sin tener que moverse de la casa. Y ahora, los emprendedores de emisiones se suman a esta cruzada. Buenísima. La verdad que para los emprendedores que somos pequeños, tener la posibilidad de una vidriera más amplia como es internet hoy en día, nos facilita muchísimo el mercado y nos facilita muchísimo la promoción. www.pimesmisiones.com.ar es el sitio promovido por el gobierno de la provincia donde se puede comprar online, se paga con tarjeta y el envío es hasta domicilio. Vendimos a través de la página. Fue en el interior de la provincia. Y la verdad que estamos muy contentas. Nos ayuda muchísimo en lo que es la exposición del producto. Más allá de que se concretan muchas ventas, la gente te llega a conocer mucho más. Y eso es maravilloso. Hay de todo. Desde alimentos, artesanías, billutería, tejidos e incluso cremas faciales. Hago los diseños de artillán y artículos de arte, que es mi marca de productos, donde realizo estampado artesanal sobre prendas y otros objetos con diseños propios. Me dedico a hacer, por ejemplo, prendas únicas sin repetir un estampado. También realizo estampado en termos, forrados en tela. Ahora estoy trabajando también con mantelitos materos. Mi emprendimiento es mandarín almohaditas térmicas terapéuticas. Son almohaditas que sirven para utilizar tanto en terapias de frío como en terapias de calor. Y sirve para aliviar distintos tipos de dolencias. Para los emprendedores es una oportunidad más para ofrecer sus creaciones a clientes, que de otra forma no las conocerían. ¿Cómo el emprendedor puede hacer llegar su producto, no sé, que vive en Azara o en Aristóbulo o en El Soberbio, como hay productores, ¿cómo hace para vender a una señora que está en España? Por estar en Pymes Misiones, sí lo puede hacer porque nosotros nos encargamos de todo lo que es la gestión de la venta, que se le cobra como cualquier mercado pago. ¿Quién paga el flete? Paga el que está comprando en un valor adicional. Eso, digamos, no hay como perderse. Pero ¿cuál es el tema? Es la disponibilidad, es decir, ahora en este momento está disponible. Yo quiero una almohadita, yo quiero un poncho bordado y tiene la posibilidad de mandarlos hoy, no dentro de dos meses, digamos, como funcionan las ventas. Esto es como una puerta que abrimos para un amplio margen de clientes. En el sitio hay disponibles productos de 105 emprendedores. Solo el año pasado se hicieron ventas de más de un millón de pesos, ya sea a través de Internet y en el aeropuerto de Posadas.